9 personas por hora son víctimas de la inseguridad según denuncias presentadas ante el Ministerio Público. En la calle los trabajadores salen día a día con el miedo constante y esa cifra se hace más real. Y además mucho más alta, ya que muchos deciden no denunciar ante el descrédito a las autoridades, donde la denuncia pasa muchas veces a ser una simple anécdota. A partir de las 10 de la noche, nosotros cerramos la reja por seguridad. Más que nada porque para evitar inconvenientes, verdad. Desde siempre, desde que estábamos acá en la bodega. Al menos desde que yo estoy acá en esta sucursal, no pasó nada, gracias a Dios. Pero he sabido que anteriormente ya se robó en esta sucursal, verdad. Y como te digo, por un requisito que es de nuestros jefes, que tengamos como seguridad cerrado la reca. Ahí la tenemos los clientes de acá. La inseguridad está, verdad. A veces vos puedes hacer todo lo que está en vos para estar seguro, pero un día puede llegar un X persona y te puede mandar al frente. Lastimosamente es así. Pero tratamos de siempre hacer lo necesario para cuidarnos, tanto durante el trabajo y también al salir. Según el Ministerio Público, solo de enero a marzo se recibieron 19.747 denuncias de robo y hurto, agravado y simple. Como ya ven, está todo enrejado por el tema de seguridad. Ya hace tres veces ya nos llegaron acá. La primera vez sí, nos asaltaron, entraron allá, ahí en la caja. Fue en 40 segundos más o menos. Siete disparos. Y la segunda vez ya no pudo porque ya tomamos las medidas, verdad, correspondientes para que eso no vuelva a suceder. Y trabajar de noche tiene su contra y lo bueno también para nosotros que ya estamos acostumbrados ya. Teníamos salón para que la gente se siente y todas esas cosas. Ahora se suspendió todo eso. Nos mantenemos todos adentro por la inseguridad que hay. Tenemos cámaras, por lo menos para ver quién fue. Por lo menos para ver lo que se te roya, no se te recupera más, ¿no? Ya siempre te miran los paredes, como se dice. Me asaltaron, pero solamente llevaron mi uniforme de cocina. Yo soy cocinero, solamente llevaba mi uniforme de cocina. No hace falta que pongan más policía, sino que pongan más conciencia, nomás dentro de la gente. Más educación en la gente. Es un problema mucho más social que viene de raíz. Y no es ya matarle a todos los traficantes y ya está. Sino que hay que hacer mucho más control, que no pase la droga, que no... Todo eso, ¿verdad? Hay que invertir más, por ejemplo, en lo que es los centros de rehabilitaciones. Porque hay un solo centro de rehabilitación que está sobre Venezuela, que es el centro de adicciones, que tampoco tiene el presupuesto suficiente. Entonces yo creo que cada vez hay más adictos y todo eso, ¿verdad? Y bueno, y lo único que crean en eso es sobre peligro a la sociedad, ¿verdad? Pero bueno, es con plomo que le vamos a solucionar el tema.